Sabor, dulzura, color, todo lo mejor de la China lo tiene Orange Plus. Tan delicioso que no parece una bebida congelada, tan gustoso que parece acabado de exprimir. Orange Plus, por sus gajitos y su delicioso sabor, es difícil notar la diferencia. Tómate esta, es lo que mundó la otra. Orange Plus, el verdadero sabor de la China. Orange Plus, el verdadero sabor de la China.